Este vídeo tenemos noticias y son realmente importantes, o sea, son realmente interesantes. Las primeras son curiosas y tal, pero la que os voy a mencionar al final que... Es que es realmente importante. No sé cómo explicaroslo, pero estoy muy seguro de que se trata de una nueva raza que están representando con estas estatuas. No hemos visto nada parecido en el juego, no hay nada en el lore que describa algo parecido a esto. Y no hay nada, o sea, no hay ningún símbolo ni nada que podamos comparar. Pero 100% es de Destiny 2 creado por un artista senior, que no sé por qué lo publicó hace tres meses. Y no sé por qué aparece junto con las cosas de hace tres años. Hay cosas muy extrañas en eso, pero como os digo, es oficial, de Bungie. Vale, es muy interesante. Así que vamos a pasar a ello. El patrocinador del canal Blazing Boost es un servicio de ayuda en Destiny 2 enfocado a ayudar a aquellos que no tienen tiempo para conseguir depende qué cosas o necesitan ayuda. Y si no queréis compartir la cuenta, no hace falta que lo hagáis. Es una pregunta que a veces me hacéis y hace falta compartir. No hace falta. Podéis directamente hablar con profesionales y jugar con ellos para obtener lo que os haga falta o simplemente para mejorar o jugar depende qué actividades. Ya os haga falta para solsticio, las pruebas, la cámara maestro o lo que sea. Este es el que más os puedo recomendar con una puntuación de 15.000 reviews positivas. De hecho, bastantes más. Así que, dicho eso, si os interesa, os dejaré links con descuento abajo en la descripción. Comenzamos las noticias con este supuesto arma de Stasis. Y la verdad, no sé por qué la comunidad lo está defendiendo tanto, pero está siendo muy debatida actualmente en Reddit. Antes que nada, aquí tenéis la imagen en sí. Como veis, tiene un símbolo del solsticio de héroes. Para que veáis una comparación, aquí tenemos rosa de los vientos con el símbolo del sí. Es el de solsticio de los héroes, lo que hace que esta imagen se vea bastante extraña. Por esa parte. Luego, por otra parte, la calidad en particular es algo que se está discutiendo mucho en el red. Os dejaré el link abajo en la descripción. Se está discutiendo mucho porque, por una parte, hay gente como Werewolf. Que está diciendo que... Básicamente, la forma en la que pueden hacer estas imágenes. Y bueno, mira. La gente lo está defendiendo diciendo que han habido muchísimos casos. El más reciente, digamos, temporada de los elegidos. En el que hemos visto imágenes con una calidad así o incluso inferior. Y que han sido reales. Pues no significa la calidad que sea precisamente falsa. Ahora, eso tampoco significa que sea real. En mi opinión, creo que es algo interesante que se vea este borde así. No sé si las armas, así de alguna, que haga esto. O quizás es la forma en la que han tomado la imagen. O quizás podría ser una prueba de que es fake esto. La forma en la que lo vemos. De cualquier modo, quería mostraros. O sea, podría ser que estemos viendo la primera arma de Stasis. O puede que no. De cualquier modo, lo que sabemos es que llegará en temporada 15. Así que tampoco prisas por ello. Quería compartir esta noticia porque, como os digo, está siendo bastante debatida en la comunidad. Ahora, por otra parte. Aquí tenemos otro legendario de Stasis. Este sí lo han tirado para atrás. Y vi la imagen y sí que parecía... O sea, no era la misma imagen, ¿vale? No venía de la misma fuente y tampoco me fiaba mucho. Y esta en particular la han quitado. Ya no os puedo mostrar esa imagen. Pero sí, aparentemente es como que están apareciendo por ahí, ¿vale? Sea este o no, pues sea real o no, ese en particular, pues parece que se están hablando más de ellos. Ahora, vamos a pasar por un par de curiosidades antes de pasar a esas increíbles noticias que os comenté al principio. Porque es realmente increíble. Y esto se trata de las estatuas que se pueden encontrar en el cosmódromo, ¿vale? Estamos en el canal de Cloud, ¿vale? Que lleva haciendo ese tipo de cosas y se hace mucho tiempo hablando de glitches y ese tipo de cosas. Y como veis, está haciendo unas observaciones, ¿vale? Justo encima de esa ciudad de ahí tenemos ese par de estatuas de la oscuridad. En plan, ¿por qué sí? Y es muy extraño. O sea, esto lo sabemos desde que salió Beyond Light, ¿vale? Y es muy extraño que se encuentren esas dos estatuas ahí. Porque hasta ahora no hemos visto nada relacionado a la oscuridad de ese modo, ¿vale? No hemos visto las pirámides ni estatuas en el cosmódromo hasta ahora. Así que es muy extraño. Bueno, hay por ahí gente teorizando recientemente que quizás es algo que ocurra en temporada 15. Que cuando se actualicen los destinos y quizás las pirámides vuelvan a cerrar o pues que quizás se lleguen a usar. De cualquier modo es un dato interesante que quería compartir con vosotros. Y también para recordaros un poco la forma que tienen esas estatuas así por encima, ¿vale? Pero preparados para lo que viene luego. Ahora, justo antes de pasar a esa pegación de noticias, tenemos esto que me parece interesante. Os lo voy a comentar muy rápido. Si os fijáis, en estas columnas hay unas marcas, ¿vale? Que no son exactamente iguales. Y la verdad, es interesante porque tiene unas formas bastante particulares. Aquí tenéis otra imagen, ¿vale? En la que se ve el relieve. Y luego aquí podéis ver cómo están comparándolo con Jibu, Oryx, Sabazon. O sea, mira, esto como os digo es probablemente lo más conspiranoico teoría que se os pueda imaginar. Puede que tenga sentido, ¿quién sabe? O puede que signifiquen otras cosas. O puede que no signifiquen nada de nada. Es interesante de hecho que no siga un patrón exacto, ¿no? Y pues podría ser que sí que signifique algo. De cualquier modo es interesante cómo la comunidad investiga estas cosas. Y también, pues, la posibilidad de que esto pueda significar algo. Recuerdo que en una de las estructuras de la oscuridad, llegamos a ver... Aquí, por cierto, está poniendo la cabeza de Oryx para que veáis la comparación con el dibujo y el arte. Y, como os digo, en una de las estructuras de la oscuridad se vio el relieve de lo que parecía la espada. Que vimos en el arte de un ser de la oscuridad hace mucho tiempo. Y ya hablamos de ello, no me voy a liar, ¿vale? Pero, quién sabe, podría tener algo que ver. Y, de hecho, este símbolo de aquí recuerda bastante al de la reina bruja. O sea, como os digo, son bastante particulares estos relieves. Pero, ahora sí. De hecho, vamos a pasar a esto rápidamente. Quería enseñaroslo también. O sea, esto es súper rápido que os lo voy a mencionar. Pero es posible contenido cortado. O, como mínimo, pues, algo que estaban haciendo para experimentar ahí con los entornos. Y si os fijáis, o sea, se trata de estas estructuras. ¿Vale? Que no habíamos visto hasta ahora. Y, quién sabe, ahí quizás estaban probando crear estas cosas para empezar. Como veis, están ahí ocultas, ¿vale? Al final no hicieron nada con ello. Así que quizás estaban probando crearlas ahí mismo. O ver cómo quedaban de una forma u otra. O, quizás de verdad iban a hacer algo en ese área. Iban a ser así, ¿vale? Pero iba a haber bastante más cosas. No sé, lo que estaban planeando en este área. Pero se ve que algo estaban trabando. Y está interesante echarlo en vista para este tipo de cosas que no veríamos si no fuera por estos usuarios. Que no paran de glitchearse por ahí. Así que, es una simple curiosidad que quería compartir. Ahora sí, vamos a ir a esa pedazo de noticia. Ahora mismo estamos en el perfil de ArtStation de Aaron Cruz. ¿Vale? Que es Senior Artist de Bungie. ¿Vale? Trabaja con Bungie desde hace tiempo. Y, como veis, sigue haciéndolo actualmente. ¿Vale? Lo más reciente fueron estas creaciones para Beyond the Light. Probablemente más. ¿Vale? Pero estas son las que vemos aquí en ArtStation. Incluyendo la cabeza de Clovis Bray. Y está realmente interesante todo. ¿Vale? Pero lo más interesante son unos artes que aún no hemos visto en el juego. Estos artes, como veréis ahora, iban a ser lanzados o estaban siendo preparados, mejor dicho, antes de los renegados. ¿Vale? Visteis que aquí lanzó un montón de cosas que hizo para los renegados. Pero justo antes subió este par de imágenes. Las cuales son realmente interesantes. Las estáis viendo por encima. Ahora las extendemos. Pero lo que quiero que saquéis de esto es que definitivamente es de Destiny 2. Ahora, de hecho, veréis que hay una descripción que explica que eran estatuas que estaban explorando para Destiny 2. Y también interesante destacar que no aparece en ninguna categoría en partular. No dice que sea de Forsaken, no dice que sea de Shadowkin, ni Beyond Light. Ni tampoco aparece como este otro grupo de imágenes que era para Destiny 2, la Guerra Roja. ¿Vale? Es interesante que este par aparezcan así tan dispares al resto. Así que ahora sí vamos a investigarlas. Aquí tenemos el Rey y la Reina, según Aaron Cruz, el creador. Y dice que son exploraciones de estatuas hechas para el mundo de Destiny 2. Ahora, esto no lo hemos visto. En ningún momento. Y no sé por qué fue publicado hace tres meses. Ahora, de hecho, voy a confirmar rápidamente que esto no lo haya publicado hace tres meses. No, esto lo publicó hace tres años. ¡Oh, sí! Así que sí. O sea, esto significa que esto probablemente lo subió antes que lo de Forsaken. Pero aún no lo había publicado. Y que lo ha publicado hace tres meses. O al menos eso me da a entender. No sé por qué está en ese orden. O sea, es realmente interesante esto. Y la forma... Mira, sí. En fin. Aquí tendríamos lo que viene a ser el Rey. ¿Vale? Si os fijáis, tiene una forma más grande. ¿Vale? Y aquí tendríamos a la Reina. Y como os digo, estas estatuas no las hemos visto hasta ahora. Parecen fichas de ajedrez. Y no me refiero por el suelo de este. ¿Vale? Este es como un suelo de desarrolladores sin textura y nada. Pero así que parecen como fichas de ajedrez. ¿Vale? Tendríamos aquí el Rey y la Reina. Y quizás lo otro que os voy a mostrar ahora podrían ser otra serie de fichas. Pero más bien parecen enemigos. ¿Vale? O sea, bueno. O al menos una nueva raza. Eso seguro. Porque no hemos visto enemigos o razas de este tipo en ninguna parte de Destiny. Si os fijáis, o sea, por destacar algo de ellos. O sea, no sé yo si tener la cabeza así es posible. O sea, esto quizás es una interpretación. ¿Vale? Y realmente, pues, tienen una cabeza normal. ¿Vale? Pero quizás son realmente así. Y esto, de hecho, me recuerda al arte conceptual de la espada que os estaba mencionando antes. Que tiene que ver con... Bueno, suponemos que tiene que ver con la oscuridad. Y os lo voy a encontrar ahora para que sepáis de lo que hablo. Aquí la tenéis. Esta, por cierto, es la espada que os mencionaba. Que se vio en relieve en una de las estructuras de la pirámide. ¿Vale? Y bueno, en este caso no tiene la cabeza pequeña. ¿Vale? Pero este grupo de enemigos en particular o figuras, ¿vale? Es muy interesante porque aquí tendríamos a... Bueno, lo que parece ser la mujer detrás del velo. Que posiblemente tenga relación, ¿vale? Con la estatua del velo que hemos visto. Y posiblemente en general estén relacionados con la oscuridad. Ahora, este de aquí, si os lo preguntáis. Lo hemos visto también en arte conceptual con los Vex. Así que es posible que esté relacionado con ellos. Y quién sabe si veremos estos enemigos algún día, ¿vale? Porque son arte conceptual y poder pueden cambiar mucho. Y por eso mismo quizás este de aquí terminó siendo lo que estamos... Bueno, lo que representa esto. Podría ser, ¿vale? Por la... Ahora no sabría cómo describirlo. Es decir, bueno, son monarcas, ¿vale? Rey y reina. Y esa figura en particular pues se ve también como de la nobleza. Se podría decir si os fijáis en los ropajes. Así que es algo interesante que quería destacar. Y aquí, por cierto, tenemos otra versión. En esta no se ve la cabeza, ¿vale? Parece que está de frente en este caso. Pero no se le llega a ver la cabeza. Y esto quizás podría ser la forma en la que desarrollaran la estatua de la oscuridad. En mi opinión parece tratarse de otra. Porque incluso la reina, o sea, si os fijáis tiene espada y se ve muy distinta. Y quién sabe si eran inspiraciones. O sea, están trabajando en la estatua de la oscuridad o no. Pero lo que quiero destacar de esta es que no tiene cabeza, ¿vale? Y es como que están ocultando el rostro de algún modo. Similar a cómo hacen con la estatua del velo. Así que no sé si eso podría ser algún tipo de señal. Luego, estas formaciones, este diseño que tiene, esta textura. Quizás podríamos asimilarla un poco a las pirámides. Aunque me parece que no hemos visto nada exacto a esto todavía. Como para hacer una comparación y llegar a una conclusión. Definitivamente es algo que no hemos visto. Representan una raza o, como mínimo, que no hemos visto algo así. Me parece realmente interesante. Ahora, como os digo, no es lo único, ¿vale? Aquí tenemos esta otra imagen. ¿Vale? Y esto podrían también tratarse como de estatuas, ¿vale? Fichas de ajedrez que podrían encajar con las otras del rey y la reina que hemos visto. ¿Vale? Porque si os fijáis, de hecho tienen como... No sé si se podría decir que es una base eso. Pero sí, parecen más bien estatuas. Ahora, podemos ampliar esta imagen. Aunque la verdad, la definición no es la mejor pese a ser la original. Y, bueno, además de destacar que tienen las mismas proporciones, ¿vale? Y tienen la misma posición. Lo que las relaciona con las figuras que hemos visto antes. Esta cara me parece realmente extraña. Realmente interesante. O sea, definitivamente estamos hablando de una nueva raza. O sea, no hay nada en estas figuras, en este arte, que podamos relacionar con nada más que hayamos visto en el juego. Si no me equivoco. O sea, podemos fijarnos en estos colgantes que traen las lanzas. Y algunos ornamentos tienen como... Bueno, definitivamente están bien diseñados, ¿vale? Y son particulares. Pero no hemos visto nada de aparición de este ni todavía. Me parece. O sea, no podemos relacionarlo con nada. Sospechar. Podemos sospechar que se trata de la oscuridad, ¿vale? Porque es algo que no hemos visto. Y esto es una cara, me parece. Podría ser. ¿Es un serpiente? What the fuck? Son realmente extrañas. Estoy flipando bastante. Y como os digo, no creo que podamos relacionarlo con nada todavía. Probablemente sospechéis. Y bueno, sospecho que podría tratarse de la raza de la oscuridad, ¿no? Porque aún no la hemos visto. Y quizás, eventualmente, se revelará. Y serán parecido a esto. Porque de nuevo son arte conceptual, ¿vale? Y podrían variar, ¿vale? Pero supongo que estarán trabajando en presentar algo parecido a esto. A una nueva raza. Lo cual sería un puntazo. O sea, me parece realmente interesante. Porque esto ha pasado muy por alto, ¿vale? Y bueno, menos mal que está este vídeo. Porque quién sabe si retirarán estas imágenes. No sé cuál ha sido el propósito al publicar estas imágenes. Si Aaron Cruz igual ha deslizado un poco. O quizás no esperaban que fuese a encontrarse. Bueno, que la comunidad lo fuera a encontrar de este modo. No lo sé. Pero definitivamente esto es de lo más interesante que he visto en cuanto a arte conceptual en años. Creo. Porque es que estamos hablando de una raza completamente nueva. Lo que representa esto. Así que, bueno. Veremos, ¿vale? Si eventualmente la vemos en el juego. Quién sabe. Igual son estatuas que representan una raza que nunca veremos. En plan, en persona. ¿Vale? Simplemente las están recordando de algún modo. Pero me parece muy, porque muy interesante. Porque no hemos visto descripciones de nada parecido a esto todavía. Que yo sepa. Así que, bueno. Con eso vamos a terminar este vídeo. ¿Vale? Ha estado lleno de curiosidades. Pero como os he visto en particular. Es arte creado por el artista senior de Bungie. ¿Vale? No es ninguna tontería. Y sí, creo que es realmente importante. Así que decidme qué opináis abajo en los comentarios. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Idos a checar otro vídeo. Porque es que YouTube va fatal últimamente. ¿Eh? Y compártelos con tus panas. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!